Hola, buenas tardes, estimados curiosos, de donde me puedan ver, yo soy Víctor, de Cuba. El tema que vamos a tratar hoy, simplemente es algo que los va a sorprender un poco. Me irán para acá y ustedes me dirán, bueno, ¿qué es esta cosa que tiene este hombre al lado? ¿Todavía se estará yendo a la escuela al campo en Cuba? No, esto es una curiosidad, aunque no lo crean, esto que tienen aquí es un instrumento musical. Llamado, ay, espérate, llamado Marimbola, Marimbola. Este instrumento, aunque muy viejo, muy viejo porque vino con la colonización española. Les cuento, es decir, que España trajo a las Américas a los africanos. Los africanos trajeron sus costumbres, las costumbres, y entre las costumbres de los africanos, trajeron un instrumento llamado Sansa, la pequeña cajita con un cajoncito y muchos flejes. Que sonaba acampanado, esa cajita tiene el nombre de Sansa en algunos lugares de África y de Calimba. Lo conocen, ¿no? Esa cajita en aquel tiempo, llamada Calimba, dejó de funcionar, o sea, medio que dejó su funcionamiento porque los esclavos al estar asignados, perdió cierta importancia. El desarrollo y el avance de la música, años posteriores, sobre todo los músicos, los músicos de poco poder adquisitivo, de poca economía, se dieron cuenta que a medida que se fabricaba la Sansa más grande, ganaba en sonido, ganaba en sonido y en profundidad. Entonces, el contrabajo en aquel tiempo, en aquellos tiempos, era muy costoso, venía de Europa y costaba mucho. Y empezaron los músicos pobres a hacer crecer aquella Sansa de chiquitica a chiquitica que de este tamañito fue creciendo y se puso de este tamaño. Tanto que se le llegó a llamar El Bajo de los Pobres. Así fue como empezó a funcionar El Bajo de los Pobres y se le cambió el nombre de Sansa a Marimbo. El Bajo de los Pobres se empezó a utilizar mucho en las zonas rurales y campesinas, ya que en la ciudad se utilizaba el contrabajo, las orquestas, etc. Actualmente se utiliza en la música tradicional cubana, en la música tradicional cubana, y casi no es esa. Esa marímbula que de principio se fabricaba de tres o cuatro flechas llegó a tener hasta más de doce. Actualmente hay marímbolas que funcionan con más de doce, haciendo la misma función que el contrabajo. Cada marimbulero tiene su forma de afinar y su forma de tocar. Eso depende del gusto de cada cual. Yo le voy a dar más o menos, no todo el secreto, un pedacito del mío. No voy a decir que después me tome, caballero. Esta demostración es muy sencilla, estimados curiosos, porque la marímbula es un instrumento que solo es un poco aburrido, pero cuando cae en una agrupación hace función de bajo. Ustedes imaginan un solo marímbula esto que no tiene ni que ver. Esta es la demostración de cómo suena ella sola. O sea, cinco o seis personas ayuda mucho más, pero es algo tradicional que ustedes deben conocer y vamos a ver cómo sale esto. ¿Me dan cuenta? Es un poco aburrido, ¿verdad? Ustedes imaginan 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 un poco aburrido, ¿verdad? Curiosos, eso es todo por hoy Si les gustó lo que hice, me aplauden Y si no les gustó, me aplauden también Así que, y si les gustó, mejor me solicitan A ver qué pasa con esto Hasta la próxima